La unión del travesaño y el paralelo Así es, al lado izquierdo es un poquito Aquí viene la de Ghebrecian Ghebrecian tenía que haber cabeceado un poquito más Al lado izquierdo Lo que pasa es que el problema no fue la dirección, fue la altura Así es, la altura Así es Ahora, el director dice, no tenemos gol Oh, donde le iba a guardar Mira En todo el vértice Mira, a ver, justo en la esquina